¿Qué tal? ¿Qué tal, YouTube Believers? Hoy aquí en un tutorial más, el cuadro para todos ustedes, en vivo y a todo color. En esta ocasión les vamos a enseñar cómo es que se reemplaza un amortiguador. Este, bueno, se reemplazan en pares, ¿no? Pero pues aquí les voy a dar lección de uno. Si ya, eso les servía de tónica para el del lado izquierdo o derecho, según, ¿verdad? Pero bueno, este, les vamos a mostrar un síntoma del cual es que porque los amortiguadores ya se sienten o es que están fallando. Simplemente reventaron, ¿no? Bueno, este, lo que uno tiene que chequear, de mano, es que uno ya sabe que cuando va, este, en la carretera y pasa algún bache, qué sé yo, pues es un sonido muy peculiar, ¿no? Muy fuerte, truena, pom, 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 ¿no? Y se sacude mucho el auto cuando pasa un bache. Bueno, eso significa que parte de la suspensión está falluqueando, ¿no? Ya está fallando. Pero, pues bueno, para hacer un test fácil, sencillo, ¿verdad? Pues hay que hacerlo. Chéquense. De este lado del auto, usted se va a sentar aquí un poco y lo va a empujar. ¿Verdad? Lo empuja hacia abajo, obviamente. Si el auto no rebota, significa que este, pues ese amortiguador de aquel lado está bien, ¿no? Incluso lo aplica con el de atrás también. Lo presiona un poco fuerte, da unos sentoncitos, ¿verdad? Y de este lado, por ejemplo, que ese es el que ya se detectó, que es el que está este mal, pues el carro rebota mucho, ¿no? Ahí lo presiona uno. ¿Eh? Y el auto, pues rebota. Incluso, pues ahí abajo se puede notar que ya todo lo que es el líquido que lleva dentro el amortiguador, pues ya se está saliendo, ¿no? Pues esos son indicios de que usted tiene que reemplazar su amortiguador, sus amortiguadores, ¿verdad? Y, pues, hay que hacerlo, anda, porque, pues, este, es muy peligroso andar sin ellos, ya que el frenado, pues, se prolonga un poquito más, es más pesado. Este, otro detalle más, cuando hay lluvia, el carro presenta mayor inestabilidad. Y, pues, eso es algo que seguramente usted no querrá en las carreteras. Así es que, pues, ahora, mis chavos, ¿no? Pues vamos a reemplazarlo, le vamos a mostrar, este, cómo es que se hace este, este asunto, ¿no? Bueno, pues primero, pues hay que montarlo en un gato y, pues, quitar la llanta, ¿no? En definitiva, para exponer todo el asunto. Y, pues, vamos a hacerlo. Listo, mis chavos. Bueno, pues ya aquí quitamos el, el amortiguador, la llanta. Y, pues, bueno, vamos a, a seguir con, con el resto. Como podrán notarse, ya todo está lleno de aceite. O que sí, literalmente, este yatro, ¿no? Pues, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es quitar este pasador que va aquí. Es para un, automizan. ¿Verdad? Tiene un pasador aquí que hay que pegar con un poquito, con un martillo para zafarlo. Este, este pasador sirve para que sostenga lo que es, este, la manguera de alta presión del líquido de frenos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Hay que pegarle aquí atrás para zafarlo. Y, pues, esto también ya se pueda remover, ¿no? Para que, quitarle todo lo que pueda tener, este, como arnés sosteniendo, este, de mangueras, alambres, sensores, qué sé yo, ¿no? Pero en este caso nada más es la pura manguera. Así es que, pues, vamos a removerlo, mis chavos. Ah, a ver qué show. Ahí está este pequeño pin, ¿eh? Este es de un Nissan, Nissan Sentra. Así es que, bueno, pues, ahorita ya, ya debe de estar literalmente flojo. Ya debería de salir y ahorita lo removemos. Y luego de esto vamos a tener que remover estas tuercas. Vamos a aflojarlas, ¿verdad? Este es un dadito de 18 milímetros que se usa para poderlo aflojar, ¿no? Y con una, con una llave, con una llave de media, ¿no? Este, bueno, pues, aquí lo vamos a meter sobre estos y los vamos a aflojar, ¿verdad? Tengo que hacer palanca. Si tiene una, una brake war, pues hay que hacerle. Ahorita estos ya los afloje, afloje previamente. Pues, bueno, pues, como ustedes verán, ya están literalmente flojos. Estos aún no se quitan, simplemente nada más se aflojan. Vamos a quitar, este, lo que es la tuerca de aquí abajo para poderlo hacer más fácil al quitar la tuerca de aquí, el tuerca y tornillo de aquí arriba. A esto lo tenemos que zafar ahorita la tuerca completamente y empujar el tornillo hacia afuera, ¿no? Este, bueno. Y aquí después de esto vamos a tener que aflojar los tres tornillos que van aquí arriba para sustraer el amortiguador. Hay que tener cuidado, mi banda, hay que chequear que el sello que esté aquí, este, todavía esté pegado con su tuerca, ¿verdad? Que lo tiene, este, porque si no lo tiene, ¿verdad? Por si, no sé, alguna violación y por muy de malas que no la tenga, pues les puede salir rebotando el resorte y, pues, este, es un golpe que se pueden dar demasiado fuerte. Así es que hay que asegurarse que todo esté puesto como debe de ir, debe de ir con su tuerca, como la que va aquí metida, y las tres consiguientes que le dan soporte, ¿no? Y, bueno, pues, después de eso vamos a quitar los tornillos de abajo y luego ya procedemos con los de aquí arriba, ¿va? Pues continuamos con la lección, niños. Bueno, ya sacamos el tornillo que va aquí abajo. Ahora, este, dejamos el que vaya medio salido también. Este, aquí está el otro ahí, ya lo ven en el piso. Y, pues, bueno, seguimos aquí arriba. Ahora vamos a aflojar estos de aquí. Ya quité una tuerca, ya aflojé esta. Claramente. Este no lo saco del todo. Y esta también hay que sacarla, ¿verdad? Y ya después de que sacamos esta, pues, este, dejamos nada mala de una esquina para poder aflojar el tornillo de abajo y, pues, sacar el amortiguador en sí. O sea, mis chavos, ya lo sacamos. Ahí están. Es un dadito de 12 milímetros el que ocupamos. Este, pues, aquí lo dejamos ahorita puesto. Y, pues, ahora vamos a, a sacar el de aquí abajo, ¿no? De manera segura le vamos a meter un desarmador aquí para empujarlo y, pues, ya liberar lo que es el amortiguador. ¿Sales? Listo, listo. Ya lo sacamos. Ya ven, ya se liberó. Ya, este, bajó el amortiguador aquí. Y con la mano izquierda lo vamos a sujetar y con la derecha vamos a aflojar el tornillo que nos queda para poderlo sustraer. Y, ¡voilá! Así se saca el amortiguador. ¡Vualá, mis niños! Ahí está. Ya nada más quedó, ¿eh? El hueco donde iba el amortiguador. Y, ¡tan, tan, tan, tan! Aquí lo tenemos. Les tengo una buena y una mala. Sí, sí, sí. La buena es que, este, pues, ya lo sacamos, ¿no? La mala, no sé, para algunos quizás, es que deben de tener unos supresores de resorte, ¿verdad? Del, este, amortiguador. Pues que van pescados aquí para suprimir el amortiguador, mis chavos. Porque si ustedes no lo tienen, no lo van a poder hacer. Porque eso, de cualquier otra forma, sería peligroso, ¿verdad? Así es que tenemos que tener estos supresores de resorte para sostenerlos, este, para que supriman el resorte y de ahí, pues, poder subtraer lo que es nada más la pura pieza sin el resorte, mis chavos. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Ahí está el primer supresor. Ya está instalado. Tenemos que tener un tornillo ahí para sujetarlo, ¿verdad? Y, este, pues, ahí está el primero puesto. Aquí está el segundo. Tiene unos pasadores, ¿verdad? Que se meten en lo que es el resorte. Y, única y exclusivamente tienen que soportar el resorte para suprimirlo. Y, pues, ahora les vamos a mostrar a mis chavos. Pues, ahí están mis chavos. Ya están colocados. Y, este, y ahora los vamos a, vamos a suprimirlo, ¿verdad? Las mismas vueltas que le des aquí. Si le das cuatro apretones aquí, le tienes que dar también cuatro aquí también, ¿verdad? Y así hasta que se suprima el resorte y se afloje, ¿verdad? Ya que quede bailando el resorte, es cuando ya podemos sacarlo, ¿no? Les voy a mostrar ya cuando el resorte queda aflojo para poder sustraer el resorte. Listo, mis chavos. Ya, como verán, este, pues, ya se comprimió esto mucho. Y, ahora sí, ya está flojo, ¿eh? Ven, ya se mueve de ahí abajo. Significa que ya está libre. Y, ya podemos liberarlo de la tuerca que va aquí arriba. Por ningún motivo, por ninguno. Esta tuerca la tiene que aflojar primero, ¿verdad? Primero lo que tiene que hacer es suprimir el resorte. Jamás intente quitar esta tuerca primero porque esto le puede causar graves lesiones. ¿Ok? Así es que ya que suprimió el resorte, ahora sí, con confianza, podemos remover esta tuerca. ¿Sabes? Bueno, mis chavos, con una pistola, de ahí de verdad vamos a tener que aflojarle la tuerca que va aquí arriba después de que ya está flojo el tornillo. Ya con seguridad lo podemos aflojar. Y ahí está. Ya quedó flojo. Como se darán cuenta, pues, no salió disparado. Ahí está. Ya podemos quitar lo que es el gorro. Hay que tener cuidado porque esto tiene balines. Así es que, pues, órale, mis chavos. Hasta aquí me alcanzó este tutorial. Nos vemos en el segundo, en el segundo tutorial. Este, ya les mostraré cómo es que se arma todo, ¿verdad? Ya desensamblado y todo. Cómo es que se arma el amortiguador y se instala en la nave. Así es que no se lo pierdan, ¿vale? En el segundo tutorial les mostraré cómo es que queda ya puesto, instalado y todo el rollo. ¿Sabes? ¡Chau! El segundo tutorial, ¿verdad? No se lo pierdan.